Estábamos preguntándonos, ¿y dónde está Bitín? ¿Dónde está Bitín? ¿Alguien sabe dónde está Bitín? ¡Y la cosa fue en Arra! La gente se pregunta, ¿dónde está Bitín? ¿Y dónde está Bitín? ¿Dónde está Bitín? Lo que todo el mundo se pregunta, amigos, ¿dónde? ¿Dónde está nuestro amigo Bitín? ¡Dónde está Bitín! ¡Hoy es sábado! Y la gente se pregunta, ¿dónde está Bitín? Y en la noche debe llevarse a cabo el programa, ¿te vemos? ¿O dónde está Bitín? Estreo total este 7 de marzo, desde las 7 de la noche, en la mejor señal. Cable más. No te lo pierdas.